El cantante se encuentra inmerso en una gira mundial que le lleva por todo Estados Unidos y Japón. Es en el país Nipón donde Julio desata la locura en cada una de sus visitas. En Tokio, 5.000 personas, la mayoría mujeres, acuden a ver al artista al que bautizan como el sex símbolo del siglo XXI. Nada más comenzar el recital, Julio se mete al público en el bolsillo. Con más de 3.000 conciertos a lo largo de su carrera, el artista demuestra, una vez más, la universalidad de su música. ¡Suscríbete al canal!